Vayan prendiendo candela Vayan prendiendo candela Para afinar bien los cueros Porque mi rumbe está buena Porque mi rumbe está buena El bebé ya va a empezar No te vayas mi morena Esto se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno Prepárate pa' gozar No te vayas mi morena No te vayas Porque mi rumbe está buena Porque mi rumbe está buena No te vayas mi morena No te vayas Para ti, para ti, para ti, para ti Ya yo traigo candela No te vayas mi morena No te vayas No te vayas Lindo capullón Que lo mire todo tuyo No te vayas mi morena No te vayas Para que goces conmigo Ven, 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 ven La rumba está buena No te vayas mi morena No te vayas No te vayas mi morena No te vayas mi morena No te vayas No te vayas Oye si tú quieres vacilar y rumbear Ven que yo te invito a gozar Que lo que traigo es pura candela No te vayas No te vayas mi morena Si te vayas yo me desespero No te vayas Porque mucho lo que te quiero No te vayas Vamos a cantar el manicero No te vayas Adiós No te vayas Me voy No te vayas ¡Me fui!